Miren quién también vino aquí, mi pipa, cosita linda de mamá. Como pueden ver, todo el viaje me la pasé comiendo para en la noche pelear porque no me cierran los pantalones. Al llegar a la ciudad de Nueva York, nos tocó manejar dos horas al norte, hacia Hudson Valley. Miren qué pueblitos más lindos como de película. Finalmente llegamos a nuestro hotel, Wildflower, donde nos hospedaremos en este retiro con mi familia de Nivea. El hotel una belleza, con una fogata en la entrada hermosa y tienen un ritual donde te lavas las manos con diferentes sales para que se te vaya todo lo negativo. ¡Ah! Y la limonada hecha en casa, todo un éxito, como para tomarse la caja entera. Obviamente más comidas, las papitas estaban deliciosas. ¡Suscríbete al canal! 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 Dios mío esta grande está tan bonita tan pero tan bonita me encanta May I have some of that You can get them from underneath them Yeah Mhmm They might, but not all of them will You'll see some of these will like You can move them through like this Like this Ay que linda So these eggs you could either have them for breakfast or take them off Oh full Tomar el té en un bus mientras recorres la ciudad A mí no me están pagando un peso por este video Pero la pasé tan bien que decidí compartir con ustedes esta hora del té tan diferente Empecemos con que tienes dos precios La primera planta de la guagua cuesta más barata Siendo la segunda planta la zona premium y con mejor vista La mesa nos estaba esperando ya con las bandejas listas Los dulces, sándwiches y scones También encontrarás ya tu taza bien segura Para cuando pase el té puedas escoger el que quieras Más una botella de agua El recorrido dura 1 hora y 15 minutos Visitando la Catedral de San Patricio, Rockefeller Center La juguetería más vieja de Nueva York, Central Park y muchos más En el bus hay una persona encargada de hablar de la historia de cada lugar que vamos viendo Y entre edificio y edificio también canta La tarde de té también incluye una copa de champán Momentos románticos y las mil fotos y videos que te quieras hacer aquí adentro Entre calle y calle, miren a quién me encontré A Sony, Mickey, Ana, Mario y Spiderman Planeando su próxima aventura En fin, que me encantó esta experiencia y espero volver a hacerla ¡Ah! Se me olvidaba, el baño está súper cute Y es toda una experiencia tratar de hacer pipí mientras el bus se mueve ¡Buenos días, mamá Yané y chef! ¡Buenos días! ¿Qué hay de desayuno delicioso? No tenemos nada delicioso con la vida Estamos comenzando el día Señor Jesús Mira, mi pobre perro, mira, seco están, seco Eso ya han comido jamón por la mañana Mamá Yané, lo que sí quiero son mis tostones ¿Sus tostones? Los de sabroso Para el almuerzo, mándemelo, por favor Ok Acuérdese, no me los tape para que no se me pongan socato Sí, señorita Muchas gracias Siempre Sí, claro, porque mamá Yané me los hace en el air fryer Mamá Yané, sácame la bolsita para enseñarle Mis amores, acabo de descubrir unos tostones Que ustedes van a morir muertos Mírenlos aquí, miren Ustedes van a amar estos tostones, mis amores Son como estamos acostumbrados a comerlo con el plátano Que le dicen plátano hawaiano Súper grande Bueno, yo se los voy a enseñar hoy Miren, se los voy a dejar porque es una buena recomendación Miren, 100% natural, mi amor Yo amo los tostones O sea, yo soy plátano power Como buena, adoptada de República Dominicana que soy Hoy se los voy a enseñar cuando mamá Yané me los mande Miren mi almuerzo, mis amores Miren el tamaño de estos tostones Miren esto, qué grande Una pregunta que me han estado haciendo Desde que hice las historias Que dónde pueden encontrar estos tostones de sabroso Va a ser en Fresco y más Win Dixie Sedano O sea, en todas las cadenas En la parte de congelado Estos se los van a encontrar Miren esta delicia Cosa más rica Mami, tú no me compras a mí Carteras buenas, mami Mira ahora como no tengo No tengo Ajá, no tengo Mira, vete con el avión ese A ver Tú no usas este avión en ningún lado En ninguna pasarela Yo usé ese avión en Los Cabos Pero en la parte de congelado Esto es incómodo A ver Cuando tú llevo esto así A ver, ¿qué tú prefieres? ¿Esto o la casa? Dime cuáles te vas a llevar Voten ¿Con cuál me voy? De viaje La casa pesa un quintal La casa le rompe la columna a día Esto o esto Esto es incómodo Digo, pero lo mismo te vas a ahogar Miren A ver, ¿con cuál me voy? No sé ¿Pero qué clase de mierda vas a llevar? Si te vas a llevar a las dos Te vas a vender la ¡Mami! O sea Dios mío No sé, te preocupes Porque tú no compras nada exótico ¡Pero no! ¿Qué carajo es esto? Porque hoy se hace el top No tengo cartera, viste Te puedes hacer un movimiento de cadera Y llegas como así Y nadie va a esperar tu movimiento Y tú como que ¿Sabes? Porque tienes tu avión privado La otra manera Sería así Mucho más práctica Más chic Más sofisticada ¿Verdad? Ajá Y te pones esto ¿Para qué hay masaje en los pies? Ay, espera Que creo que acabo de descubrir Una manera ¿Y esta cadera? Así Ay, mira Así me gusta Esa, esa es Está como Y es como Y quítese de al lado Que aquí vengo Que lo voy a meter No sé si se puede Mirar Como completo Para el otro lado Poner las asas por debajo Para que quede como así A que quede como así Vamos a intentar Vamos a intentar ¿Verdad? ¿Verdad?